La música tiene un plan, una estrategia, un diseño que busca darle sentido al material. Una estructura que ordena, que sostiene las ideas, para quien las crea y para quien las recibe. Una forma. La forma organiza las partes de las maneras más diversas. En la música las reconocemos por su identidad. Un motivo, una melodía, un sujeto. De su contraste con una idea nueva, nace una forma sencilla. En el número de una suite barroca, por ejemplo, hay una sección A a la que le sigue una B contrastando. La manera en que se alternan A y B pueden dar origen a otras formas, como la canción. O a una estructura más elaborada, donde en cada sección conviven dos ideas contrastantes, permitiendo a su vez que B ya no sea solo una idea distinta, sino toda una sección con su propia personalidad. Ahora, muchas veces regresar a una primera sección supone una oportunidad de recreación, de variación. La música depende en gran medida de la repetición para ser reconocida. Y también para apreciar las variaciones que se hacen sobre ella. Un tema con variaciones, por ejemplo, una forma fundamental en la que se pone a prueba la imaginación y el oficio de un compositor, al transformar una idea ya original y ya dada por otros. A veces esa idea es simple, simple. Apenas unas cuantas notas. Beethoven compuso 15 variaciones a partir de esas notas, que pasando por los ánimos más diversos, va cambiando, originando incluso nuevas melodías, hasta llegar a un complejísimo final, donde el germen aún se reconoce. U otro tipo de variaciones, donde una idea, una frase, se repite inalterada una y otra vez, pero sobre ella surgen las más originales renovaciones. La variación es una forma en sí misma, pero además, un recurso fundamental en la factura, en la manera de hacer música. Si consideramos a estas dos ideas contrastantes como material que se transformará, tenemos entonces la posibilidad de crear una nueva sección. Aquí es donde se prueba la genialidad del compositor. Una cosa es el material, otra muy distinta, lo que el artista hace con ese material. Cómo lo vuelve a presentar, cómo lo relaciona con otros motivos, cómo desafía las expectativas del oyente con soluciones objecidas, que no hacen que la obra pierda, sino que gane en coherencia. Ese es el triunfo del desarrollo. Una forma clásica y muy frecuente que incluye esta sección es la forma sonata, que expone su material en dos partes y que luego desarrolla, entrelazándolo y transformándolo hasta llegar a complejas construcciones. Eso sí, hacia el final, volverá sobre el material original. A esta forma se le puede agregar al comienzo una introducción o al final una sección conclusiva o coda, diferente o algunas veces con un sentido de unidad respecto del primer material. Hay otro tipo de formas que también utilizan estas tres secciones. Una fuga, por ejemplo, presenta un tema, un sujeto, que se imita sistemáticamente una cierta cantidad de veces, dando lugar a un entramado complejo, donde además conviven otras líneas melódicas independientes y complementarias. Al final, también escucharemos por última vez este tema principal. Estar el interés de los compositores, intérpretes y auditores por la fuerza de esta forma y técnica de composición, que a lo largo de la historia es frecuente encontrarla también como una sección dentro de otra forma que la contiene, como por ejemplo, la forma sonata. Ahora, no solo necesitamos de dos ideas contrastantes, pueden ser tres, cuatro o más, y alternarlas con una primera idea, la principal dando origen a otra forma, el ronto. Y si mezclamos formas, obtenemos otras nuevas, muy atractivas. ¡Qué orden, ¿no? Pero no por eso menos fresco, lleno de permanentes giros, de nuevas ideas. Pero también hay música, que aún con la estructura, proyecta una permanente sensación de libertad, de improvisación, de música que fluye tan naturalmente, que parece fruto de un único momento de arrebato e inspiración. Un impromptu. O una rapsodia o una fantasía, llena de contrastes. O formas sin forma. O con una forma irreverente. Eric Satie renegaba de las formas clásicas, y a menudo fue criticado, porque su música no tenía forma, al menos ninguna de las tradicionales. Satie contestó con ironía, y compuso tres piezas, a las que le dio el título de En forma de pena. Ya no lo podrían criticar. Aunque no eran sonatas, rondos, pasacalias, o cualquier otra forma, sí la tenían. A partir del siglo XX, la forma se relativiza. Aunque se parta de un esquema restrictivo, rígido, la expresión termina por imponerse. Aunque eso implique romper el esquema, y que de eso nazca una nueva forma. Así como la repetición es un elemento clave en la creación de la música, también debe serlo la manera en que la escuchamos. La audición activa demanda que lo hagamos muchas veces. Disfrutamos la forma que reconocemos. La audición activa demanda que lo hagamos muchas veces. Gracias.